¡Defenado el campo! ¡Bienvenido a Sabián Sabián! ¡Al clásico de Medellín! Artístico Nacional contra Independiente de Medellín ¡Vamos! ¡Tomate uno! ¡Tomate uno, pebe! ¡Tomate uno! Un pedo acá, ¿eh? ¡Cayó un petardo en el medio de la gente! Bueno amigos, y ahora llegamos a la parte del IMP Estuvimos con los de Nacional de Medellín Ahora estamos en la parte de Medellín ¡Hola a todos! ¡Sos pedazos G9! ¡Desde que yo nací! ¡Nos llegamos Messi! ¡El que no alienta al rol! ¡Vamos Erick! Ingresamos el Atanasio, papá, ¿eh? Van a salir los jugadores, miren este clima, miren, miren ahí Miren ahí Miren allá Ahí pelea, ahí pelea Están cantando Fuera Petro ¿Qué onda, amigas? Bienvenidos al Clásico de Medellín Juega el DIM contra el Atlético Nacional de Medellín El DIM es Independiente de Medellín, como le dicen acá Contra el Atlético Nacional, que sería el equipo más grande de Colombia Vamos a mostrar el folclore, como es un clásico, un superclásico colombiano ¿Qué es? ¿Es el partido más importante de toda la liga? ¿O Millonario Santa Fe? ¿Cuál sería? Es el clásico paisa El estadio está un poquito más abajo, ¿no? Ah, el estadio está para allá, ¿y por qué la gente va para acá? Bueno, vamos a ver qué onda, vení Chicas, acá, pará no, es muy rápida, quiero preguntar Acá hay, tipo, ustedes son rivales En Argentina esto ya es imposible, por ejemplo Acá no pasa nada, ¿cómo es? No pasa nada Rivales pero no enemigos Total Ah, la verdad es ahí todo Ella sabe que si digo que gana Nacional, pues se va a enojar Entonces yo como que va a ganar Nacional Vení, parcero, vení ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, señorita? 65 25 mil ¿Serían dólares o no sería? Para que la gente haga la conversión A ver, esta sería la vintage, ¿no? La retro La retro La retro, miren Atlético Nacional de Medellín, Postobón Siempre Postobón, increíble En todas las Postobón También tenemos esa de Sam De la conga, increíble, miren ¿Cómo estás? ¿Bien? Ya está comentando que vino a ver el Nacional, vea Las abuelitas Las abuelitas Hola, ¿cómo le va? Pará, ¿conocen en Argentina? La abuela del pibe, pa' el rap En Argentina se canta una canción que es Abuela, la 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 Abuela, la 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 Abuela, la 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 Abuela, la 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 Gol, gol de Nacional, olé, olé, de Nacional Muy bien, la abuelita, bueno, la Abuelović Virgović, Abuelović Ese se llame de fútbol ¡El panadero loco! ¡El panadero loco! ¡Panadero! 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 ¡Que venga! ¿Quién gana hoy? Nacional Nacional ¿Algún equipo de Argentina que les gusta? ¡San Lorenzo! Bien, bien, bien San Lorenzo eso Abuelita, nos cazó un fútbol la abuelita me parece No, a mi me gusta ellos ¡Panadero! A ver, taxi ¿Todo bien, parcero? ¿Quién gana hoy? Nacional Muy bien, parcero ahí Muchachos, muchachos ¿Una pregunta puede ser? ¡Claro! 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 Usted me dijo es anti-Messi Anti-Messi Pero pará Trajimos la Copa a Sudamérica, parcero ¡Lo regalaron, mijo! ¡Ya! 15 penalti regalado ¿Usted qué opina sobre el Balón de Oro a Messi? ¿Qué opina usted? Se lo regalaron, mijo Bueno, escúcheme Ahora, hablemos del verde Vamos a hablar del verde Cuéntenme cómo es un clásico Este es el clásico me dijeron más importante de Colombia Cuéntenme un poquito ¿Cómo es la previa? ¿Se toma? Un parchama Sí Un par de líneas también Claro Pasó a Maradona Parcero, está hablando del parcero también Uy, parcero, todo bien, parcero Ya está detonado el parcero Está en otra galaxia el parcero Bueno Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Vámonos, pibe ¿Vos de Quintos? Yo soy de... Yo soy Xenayc ¿De Quintos? ¿De Quintos? No, del Rey de Copas Ah, Independiente ¡Independiente! Sí, a los vamos a correr en todos lados ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cate huevos! A los los corremos en todos lados Gracias, eh Un porrito, un pasito ¿Qué quieren? Un pasencito, un maricuano No, no, gracias Estamos trabajando, parcero Ahí están, mira, ahí se pueden ver turistas Muchos turistas ¿Qué dice? La banda loca del Cuanga Vamos nacional, ¿no? Aguante, aguante, aguante la banda loco De la Comuna non-oriental Aguante los eternos Aguante los eternos Aguante los eternos Aguante los eternos, mi hermano Dios los bendiga en la que viajamos Hoy van a todas las canchas Hoy ganamos hoy ¿Cuánto, parce? Hoy quedamos 2-1 ganando nacional Por los parceros que ya no están Y los privados de la libertad Aguante los presos y los eternos La del loco legendario Y la de los locos araucanos Aguante la de Armenia, puros locos Pero explíqueme, ¿qué es? ¿Qué es la banda loca Wanga? Porque la gente En esa banda nosotros tuvimos un parcero inmortal Que ya no está ¿Cómo se falleció? ¿Se puede saber? Falleció en las pistas de Colombia ¿Las pistas? ¿Qué sería eso? Las carreteras Exactamente, ¿Usted equipo es? ¿De acá de Colombia? No, me gusta el Boca Ah, ¿solo de Boca? Llego el Boca, sí ¿A las gallinas? No, hay que respetar a River Claro Es un equipo muy bueno El rey de copas es independiente Muy bien Llega la gente al estadio Amigas y amigos Clásico Paisa A ver Hoy ganan nacional ¿Parcero? Virgocho Iván Latinoamérica Desde Medellín ¿Cómo vamos? ¿Cómo va la causa? Bien, bien Venimos acá a grabar un poquito el clásico Yo lo vi ayer antier en el partido de Colombia Me puse a ver los videitos suyos Por allá en Ibiza En Barcelona Claro Y ya a la mujer mía le digo Virgocha Sí, claro Yo también le digo Virgocha ¿Todo bien Virgocha? Y el último de Ucrania La despidió y ojalá lleguen a 100.000 Claro, tengo ya la 100.000 antes de fin año Tengo que ir a Polonia Yo tengo... Ah, a Polonia, no es Ucrania Bueno, me da un saludo a todas las Virgochas A todas las Virgochas de Iván Latinoamérica Los invitamos para que uno Vengan a Medellín Vengan a Colombia Descubran estas maravillas Y hoy en la previa nacional Medellín Venimos de negro porque Es el último clásico nacional El último clásico hubo violencia Entonces como para evitar problemas a futuro Ahorita a las 4 va a haber una toma verdolaga Entonces aquí se hacen los del verde en las 70 Y hay un sector que se llama Bobelisco Que son los del Medellín Pero hoy van a juntar la hinchada Los últimos partidos no las juntaron Ah, no, hoy las juntan Hoy las van a juntar Entonces va a haber como problema Por eso nos vinimos así como con pasar de esa partida Pero son verdes Verdes, muy bien Sí, alegría, alegría de ver al verde Algún equipo de Argentina que les guste A mí me gusta Racing A mí me gusta Racing Sí Messi, Messi, Messi Muy bien, Messi Messi, Messi Messi, Messi Messi, Messi Messi, el mejor del mundo ¿Campión del mundo? Mejor, el mejor No lo superan nadie Ni Cristiano Ronaldo le gano ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios Escuchame, estamos haciendo un paralelismo acá Como es un clásico en Argentina Como es un clásico en Colombia Como es un clásico en Colombia Veo que está... Están todos los fútbol en paz Acá allá son los fútbol en paz Pero siempre se siente como el rigorcito Sí, ¿no? Másico, claro Veo que ahí... ¿Todos juntos en el vente de Medellín? Sí, claro Sí, no, no, no Que para esta vida Hacen problemas a toda hora Por una camisa también, ¿no? Claro, claro ¿Y esos son tus parceros? Sí, los carabalitos Venden boletas Ah, venden boletas Uy, pará ¿Qué pasó ahí? Llega algún equipo, ¿no? Llega la hinchada 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 Los buses Vamos a ver toda la fiesta, eh Miren Llega la fiesta, eh Filme, filme, filme Uh Filme, filme Voy a llamar al celular también Ahí está, ahí está Muchachos Llega la hinchada 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 Uy, la madre Uh, cuidado acá, eh Vámonos para cero Se armó, eh Se armó, amigos Vamos Vamos un poquito para allá Qué fiesta, parce, eh Vamos a mostrar un poquito de la previa, vengan Estamos haciendo un pequeño reportaje del clásico paisa El verde, siempre Siempre El verde Andalán Güez 2008, eh Ahí está, qué banda es Chirrete, Andalán Güez Barrio de la Cuna Oriental Fanático del verde Siempre De niño, toda la vida Vení con tu gente acá Con todos los amigos míos Vean, con la caravana ahí La banda, vean ¡Ven los Chirretes! ¡Oy! ¡Saludad el pueblo Chirrete de Marrentina! Siempre Dos lágras de la cuna Salídense de los viejos Boludo, cayó un petardo en el medio de la gente En la cancha obviamente Esta es la previa con las hinchadas Ahí está, uy, mirá, cuidado, cuidado Verde usted, Andalán Güez Estamos mostrando Uy, estamos mostrando un poquito de... Vení, 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 vengan los dos Esa es la fiesta del equipo más grande del país De Colombia De Colombia, el país ¿Este clásico se compara con un Boca River? No, no, yo no lo comparás con Boca River Es clásico porque es el equipo de la ciudad Claro Pero el clásico con otros es Millonarios o América Supuestamente hoy es local Medellín Pero no se siente Menos frío Hace más frío que el pueblo norte del Medellín Son fríos amargos Lo único que conoce de Medellín es la ciudad Porque el equipo no existe El equipo independiente de Medellín no existe ¿Y usted qué es lo que habla? ¿Y usted qué es lo que habla? ¿Y usted qué es lo que habla? Yo español Atafón ¿Usted es barcilero? Yo soy paisa Chimba de paisa Chimba de paisa Melo, eh, ¿sabes qué? Malopa, falopa Usted hincha el verde De verde, claro Soy del verde, soy feliz Melo ¿Melo? ¿Qué es Melo? Melo es tranquilo y se relaja Pero vi muchas hinchas mezclados Del DIM con... En Argentina eso es imposible Gente del DIM con gente del Nacional mezclados Sí, claro, claro Sureño ¿Me enseñan alguna canción del Nacional O una canción del verde? Melo Bueno... Independiente Avellaneda Es con... Con América de Cali Sí, es verdad, es verdad Los Diablos Rojos, pero bueno No pasa nada América la eterna virreina del país Estamos mostrando el clásico paisa a toda Latinoamérica Gustando el color un poquito Acá está otro parcero ¿Estás bien, parcero? Bien, bien Somos los más grandes Están la hinchada el más grande de Colombia A la vez, a la vez, a la vez Somos grandes por historia Nunca hemos descendido ¿Nunca? Tenemos 3 Libertadores Nunca ¿Quién más tiene un Libertadores? 11 Descaldas, 11 Descaldas ¿Y nada más? Nadie es más, solo Nacion Salir campeón En ese tiempo es Verdon Lagas El campeón El gran campeón Solo Verde Popping Solo Nacional Toda la vida Desde chiquito Desde nacimiento Vamos adentro, vamos adentro Las Libertadores Que ganamos Cuentas copas Levantamos Desde el que te conocí Vamos a pasar Se va a oír Vamos poca hueva Que ganamos Así todos Peseamos Yo la vuelta que lo das Nacional Son mi vida Mi vida Vos son mi pasión Chica, aguante Aguante la cana ¡Vámonos, Jornal! Quiero ganar el campeón Todas las campañas que vivís Todas las canchas Todas las canchas donde te seguís Al Libertadores Que ganamos Cantando Pa' levantamos Desde gente Conocí Deberado el copo No con el robo Que es un maricón Vamos poca hueva Que ganamos Ya sin todo Amigas Amigas Se va a ir Pero te quames 서로 Deberado el copo No con el robo Que es un maricón No con el robo Levantamos Desde el que te conocí Ahora! ¡Pibes! Se ve a la hooga No con el robo Que es un maricón Letalriang Vamos poca hueva Viva Pón recuerda Aguardiente, toma el aguardiente Tomate uno, tómate uno, tómate uno La previa, la previa Bueno, esta es la previa Es el clásico de Medellín Están descontrolados, eh Mirá acá ¿De dónde vienen? De Argentina ¿De qué parte, de qué provincia? Buenos Aires Yo vivo a Buenos Aires, a ver a Nacional A Parque Patricio, el cilindro El nuevo gasómetro, el cilindro En el Amalfitán, en todo En el Libertadores de América En el Estadio Independiente de Avellaneda El más ganador del continente del mundo Claro, el rey de Copa Vamos de Sabaya, papi 45 años de morón Salí campeón Desde ese tiempo el verdor La hinchada del verde, amigo El gran campeón Terminá un guaro, veá Nos vemos Un guaro, la Todos los guaramTION retrievalos Cómo nos somos el rato Toma la ciudad ¡Somos como los robos que nos llenan popular! ¡Vaya, pibe! 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 No lo digas! ¡Vaya, pibe! ¡Davy González! ¡Mi amor del alma! ¡Davy González contó mi amor y todo mi corazón! ¡Davy González, mi rey! ¡Pura amargura, no! ¡Davy Marguerra, no! ¡Vaya, pibe! ¡Pura amargura! ¡Vaya, pibe! ¡Pura! ¡Pura panón! ¡Pura panón! ¡Pura panón! ¡Pura panón! ¡Usted revienta! ¡Se toma el robo! ¡Ve! 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 Conmigo, conmigo. Dale, dale. ¿Cómo te llamás? Marcela. Marcela. Pero eso es trampa. Bueno, me están dando rojo. Ya me dieron, ya me dieron. Guaro, guaro. ¿El aguardiente rojo, blanco o verde? ¿Rojo, azul o verde? ¿Se recibe a los tres papis? Ah, papi. Ya está, Tomás, no me de más. ¿Quién lo manda a ser tan vagabundo? Eh, eh, eh. Vagabundo. ¿Cómo vagabundo? Pero, ¿sabés que le digo la verdad a las mejores? Porque, ¿verdad? ¡Eres un vagabundo! Me está provocando Marcela, eh. Cano, Germán Cano. Se le pregunta a cualquier hincha de Medellín. ¿Por qué Germán Cano? El cumpleaños. Bueno, chicas, nos vamos. ¡Chao! ¡Chao! Profesionales de la Argentina, ¿cierto? Sí, él es de acá, pero yo sí. ¡Qué boludo! Que le vaya muy bien en... Gracias, parcero. ...contra Brasil. Gracias, gracias. Que le peguen otra pela. Otra paliza. Que le peguen otra pela. Buen triunfo ustedes. Para que quedemos bien. Gracias, parce. Vamos, vamos para allá. Ven, chicos. Hinchas de Nacional de Medellín, todos mezclados en Argentina, eso es imposible. Vamos. Es un partido muy duro porque Nacional... Pero es de nosotros. Están preocupados. Comida callejera, chicos. Comida callejera acá en las calles de Colombia. ¿Qué es esto, señorita? Choclo. De Boca o de River. Hay más equipos. Basta de decir Boca o River. Esta es la previa. Un poquito de cerveza, de porrito. Cerveza, aguardiente. Cocaína, todo. Cocaína. 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 ¿Quién gana hoy? Me hallo 2-0. 2-0. Gracias, muchachos. Sí, todo acá. Falopa, todo. Toma el Chomé. Ya me dieron... ¿Qué me dieron? Me dieron el rol. Es el tercer campeón del mundo, mi hermano. Estoy con cero con las manos. Ahora estamos en la parte del DIM. Vamos a montar un ratito al estadio. Miren lo que es el color. El color de un clásico paisa, papá. Un clásico de Medellín. Atlético de Nacional de Medellín. Contra Deportivo Independiente de Medellín con el DIM. Vamos. Campeón otra vez. Vea yo la Norte ya llegó. La que dé la vida por vos. Siempre vamos todos. Nosotros te amo Medellín. Cantemos algo con la cámara. Cantemos algo, cantemos algo. Este año damos la vuelta con el Medellín. Hay que tomar mucha cerveza para festejar. Vamos, vamos, a Medellín. Esto llamamos la verdad con el Medellín. Independiente de Medellín. Que la Norte está re loca. Independiente, vamos, vamos. ¿Qué Iván? La buena Iván, papá. ¿Todo bien? Sí, está bien. ¿Dónde estás? ¿De Inglés? ¿De Inglés? ¿De Inglés? ¿De Inglés acá? Sí, claro, papi. Veo estos videos para aprender español. ¿En serio? Sí. Tené un picolero. tienen escudo y querido. Eso es pues guapa. Sim, x2, x3, 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 x3. A mí no es controlado yo en Guiguauauauauauauauauaalaasaaaa scientist. ¡Tandino es controlado, yo vengo y va! ¡Oye! ¡De visitante o el local! ¡Tumando porro y tomando vino! ¡En que no hay venta en robo! ¡Aquí es bueno! Ahí va el Independiente de Medellín. No, yo la gorro, yo la... ¡No entre 10! ¡Qué fácil! ¡No entre 10! ¡Prepare, sigamos acá! ¡De amor, compasión palpito! ¡Yo loco! Yo sigo Medellín a todos lados. ¿Qué? ¿Vos sos dicha de quién? ¿De Independiente? No, pero de Argentina. Independiente de Argentina. ¿Sos de Racing? Independiente. ¿Independiente? Ah, Independiente. El campeón de todas las Libertadores. ¡Claro! ¡Claro! ¡Argentino, argentino! ¿Usted es argentino? Sí. ¿Cómo ves a Germán Cano? ¡Claro! ¡Claro es Germán Cano! Independiente de América. ¡Y somos, somos, somos la subvención! ¡Y somos, somos, somos la de ladrón! ¡El Rolfi Montenegro! ¡El Tecla Farid! ¡El Kun Agüero! ¡El Rolfi Milito! ¡Todo eso no! ¡Germán Dennis! ¡El tanque de Argentina! ¡El Tecla Farid! ¡Ey! ¡Solo rojo y ****! ¡Jairo Castillo! ¡Jairo Castillo! ¡Jairo Castillo! ¡Jairo Castillo! ¡El Tigre Castillo los mandó a la B! ¡Farid Mondragón! ¡Hincha del Cali! ¡Palomo Zuriaga! ¡Palomo Zuriaga! ¡El Tigre los mandó a la B! ¿A quién? ¡Al Cali! ¡El Tigre Castillo a la América! ¡El Rolfi Penal! ¡Es un equipo de la B! ¡Es un equipo de la B! Cali tiene un estadio lleno de sancursos. ¡Me gusta! ¡El Mending! ¡Qué bueno! ¡A me gusta mucho Independiente de la B! ¿En serio? ¡Pendiente yo te sigo! ¡Siempre voy a estar contigo! ¡A que nos mande la toma del culpe! ¡Todavía estás llorando! ¡Pertenderá para tanto! ¡Solamente enero vamos la de Andrés! ¡Mi sangre te hace color! ¡Rojo de mi corazón! ¡Ya no me importa nada! ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¿Pero quiero tener show? ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¡Patricio Rodríguez! ¡El Patito! ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¡Vamos distinto! ¡Patricio Rodríguez! ¡Vamos distinto! ¡Yo veo tus videos! ¿En serio? ¡Es español difícil para mí! ¿Estás viajando por toda Sudamérica? ¡No! ¡Solo Colombia! ¿Por todo Colombia o...? ¡Todo Colombia sí! ¡Muy bien! ¡Hincha de Liverpool! ¡La red! ¡Eh no! ¡Mi familia son de Ebotón! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡El contrario! ¡Despendiente Germán Dennis! ¡Muy bien parce! ¡El rolfismo es tenebre! ¡El pastor Rodríguez! ¡Claro! ¡Ey! ¡Oye papá! ¡Está muy borracho! ¡Está muy borracho! ¡Está muy borracho! ¡Está muy borracho! ¡No lo dejo que grabe! ¡No lo dejo! ¡El pericuel con golos ya no sirve! ¡Es basura! ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy, parceros? ¡Muchachos! ¡El rojo! ¡El rojo corazón! ¡Los mandamos papi! ¡Aguante Cano! ¡Aguante Cano! ¡Número 4! ¡Germán Cano papi! ¡Claro! ¡Con golos ya no es hombre! ¡Que se de menosprecio con Cano! ¡Que se de menosprecio con Cano! ¡Que se de menosprecio con Cano! ¡Como! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ey! ¿Cómo no está la selección? ¡Germán! ¡Qué clarito! ¡Papi! ¡De Colombia pa'l mundo Cano! ¡Allá tiene que estar señores! ¡Bueno amigos! ¡Tremendo clima de Clásico! ¡Vamos a entrar al estadio! ¡Estamos en la Atanasio Girardot! ¡Vamos a ver si puedo entrar con Cambras! ¡Claro! ¡Yo vengo como un hincha en realidad! ¡No vengo como acreditado ni nada! ¡Así que! ¡Vamos a ver si podemos entrar! ¡Vamos! ¡Bueno amigos! ¡Estas son las copas del Medellín! ¿Son copas de leche o son copas reales estas? ¡A ver! ¿Puedo hablar con ustedes? ¿Cómo anda bien? ¿Cómo está? ¿Estas son las copas del Medellín, no? ¿Cuál es la más importante de todas? Si está. Según eso, la que Medellín le gano al Nacional. ¿La del medio? Sí. ¿Y ustedes qué equipo es? Me reservo mis comentarios. El secreto, el secreto. ¡Den la A! Señorita, una pregunta. ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Qué es este puestito? ¿Me explican? Es el sponsor. Exacto. El sponsor. Ah, apuestas. Exacto. ¿Y ustedes están aquí promocionando? Estamos invitando a la venta que se registren a los que están registrados en nuestra aplicación de W Play para que vengan y participen por un pase doble para el siguiente partido. ¿Hay algún beneficio para la gente de Latinoamérica que nos mira? ¿Cómo es la cosa? Latinoamérica como tal, los que están acá en Colombia. Exacto. Y vengan y acarquen la aplicación de apuestas. Bueno, ¿cómo es su nombre? Laura. Laura, un placer, Laura. ¿Puedo patear ahí o no? ¿Se puede patear? Vamos a patear. Vení, Virgocho. Es el penal soñado por cualquier pibe que arrancó a jugar en los baldíos, en el barrio, en la casa, en la vereda, en el pueblo, en la plaza. ¡Somos todos Montiel Gonzalo! ¡Vamos! ¡Montiel al arco! Bueno, vamos a ingresar. Estoy con Erick, con Virgocho acá, un fenómeno. Voy a ingresar, por acá viene la luz. Vamos, Erick. Ingresamos el Atanasio, papá, eh. Bienvenidos al Atanasio Girardot. Bienvenidos, miren. El team por acá. Mirá para allá, para allá. ¡Vamos! 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 Resistencia, que son los que van en la norte, ¿no? En la norte de Resistencia. Y ahí, los del sur, la barra del Nacional, papá, miren. ¡Vamos! 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 ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, amigos, van a salir los jugadores, miren este clima, miren, miren ahí, miren ahí. ¡Vamos! 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 Quiero saber, jueves, a la cancha, eh. Tremendo clima, acá en el Clásico de Medellín, papá. Que no hay divisions, están casi todos mezclados, miren. Están los de Medellín, la pesada de Medellín. Y no hay policía, no hay límites casi. ¡Vamos! Venga la fuerza, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sai los jugadores, amigos! ¡Se ve bien el partido! ¡Mirá ahí, mirá ahí, mirá ahí! ¡Muchas gracias! Miren este marco amigos, impresionante El himno de Colombia amigos Vamos Colombia carajo Miren este marco 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 haya gustado el video, el clásico de Medellín, el clásico Paisa, suscríbanse, denle like, compartan que tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del fin de año. Esto ha sido todo, amigos, espero que les haya gustado el video y así nos despedimos. Tremendo clima, amigos. Tremendo clima, amigos. Tremendo clima. Tremendo clima. Tremendo clima. Tremendo clima.